Cuaderno de bitácora, fecha estelar 24 de agosto del 3302, comandante Chris Brother. Una vez más, en esta nota reseña, como la queráis llamar, semanal, que estoy haciendo para no aburrirme en el espacio y tener algo que hacer y que la gente si se divierte con eso, pues bueno, vale que no soy tan popular como el presidente Zachary Hudson, pero bueno, alguien me seguirá. Bueno, decir que esta semana he estado dando unos chompis y unas vueltas por ahí con mi cobra y me ha pasado de todo. En una cantina que estuve en una estación espacial me aconsejaron que montase todo el equipo para hacer minería, que me iba a sacar unos buenos cuartos, pero ya os digo, amigos, internautas y quien me esté siguiendo a través del espacio, que no merece la pena. Instale el cañón de minería, instale la refinería, instale los drones, uno recolector y otro prospector y aún así me parece un timo tremendo. ¿Por qué? Las misiones de minería te piden que cojas 3 o 4 o 5 o 6, las que sean, 12 lo máximo de material. Hasta ahí todo correcto. Podemos ir a un asteroide y picar ahí hasta que salga, ¿de acuerdo? Pero el problema es que salen porciones, no sale un... cada vez que picas uno, sale uno. No, 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 no. Primero tienes que encontrar el material. Pongamos osmio, que es una de las misiones que intenté hacer. No encontré osmio por ninguno de los asteroides que estuve visitando. Otra que pedía agua, digo, bueno, pues voy a ir a un anillo estelar que esté congelado. Ahí sí encontré agua, sí. Pero me dan 8% de agua, 7% de agua. Luego tienes que recolectarlo, meterlo en la nave, refinarlo. Te puedes tirar ahí 2 o 3 horas y luego lo que te dan de dinero tampoco merecerá la pena. Así que decidí dejar la minería. He vendido casi todo. Menos la refinería y el cañón minero que a lo mejor me sirven para alguna cosa que tenga que hacer puntual. Pero lo he dejado. Y le dije al señor que me recomendó esto. A lo mejor esquiva ebrio de whisky en la cantina. Me dijo que era recomendable. Le dije, te estás equivocando, pero mucho. Bueno, he decidido, como ya tenía pensado la semana pasada, acercarme al sol. Pero, oh, mi sorpresa, que soy ignorante, no puedo ir al sol porque necesito un permiso de la federación. No puedo ir a ver el planeta de mis ancestros, de mis antepasados. No puedo. ¿Qué necesito? Lo he estado investigando y, como veis en el status, en el rango pone, ahora mismo soy recluta, he subido un rango. Pues para seguir al sol y ver mi querida tierra, mi amada tierra de mis ancestros, necesito ser sargento. Bueno, hay que subir de rangos. Ya estoy subiendo un poquito y la reputación con la federación ha subido a cordial. Ya más o menos no me tienen ahí ojo a visor a ver si llevo mercancía y bueno, sí. He subido también un rango un poquito en el combate. Soy casi inofensivo. No está mal. El rango de comercio soy distribuidor. Y a exploración, como he dado unos pequeños saltos hasta llegar aquí, que por lo visto, que no lo he dicho, estoy en el sistema Epsilon Indy. Ahora mismo no porque me pilláis en una misión de traer mercancía. Pero bueno, vamos a ir a volver ahí. He decidido establecerme ahí que está cerca del sol y cuando tenga que volver al sol, pues iré. Vale. He estado estudiando también. Vamos a movernos y yo lo voy explicando por el camino, mis amados internautas. Pues vamos a ir a Epsilon Indy, como estáis viendo aquí. Fijar destino. Despegar. He decidido quedarme en Epsilon Indy e ir haciendo hasta que me den un poquito de misiones. Y me subo un poquito el rango. Lo que yo no quiero es, ya lo dije desde el principio, alinearme con ninguna. Porque ni la federación ni el imperio me convence. La alianza me convence un poquito más. Pero no quiero. Quiero ser neutral, hacer mis trabajos y cuando me canse, coger mis pártulos e irme a otro sitio. ¿De acuerdo? Así que, no lo sé. No sé qué lo haré. Intentaré subir a ver si subo de rango y veo que me estoy alineando con la federación. ¿Lo dejaré o no sé qué haré? De momento... Vamos a quitar el aterrizaje. A ver si puedo hacerlo de un salto. Sí, parece... Ah, que todavía tengo el bloqueo de masa. Bueno, he estado estudiando porque soy un ignorante. Solo me gusta hacer misiones y gastarme el dinero en cerveza y en lo que no es cerveza, ya sabéis. Pues nada, he estado investigando un poquito sobre esta amada federación. Deciros que el presidente se llama C. C. Haxon. Como ya todos lo sabréis, pero yo soy un ignorante y lo he tenido que aprender con mi cuenta. Y la opositora se llama Felicia Winters. ¡Sí, señor! Antes había una presidenta que se llamaba Jasmina Huxley o algo así. ¿Vale? Lo que pasó es que desapareció en extrañas circunstancias. Cuando iba en su Air Force One, que no se llama Air Force One, pero bueno. Era su nave... La nave presidencial. Ella y la vicepresidenta o el vicepresidente desaparecieron. Y entonces subió al poder Zachary Haxon. Vale, Zachary Haxon es una persona que he estado estudiando. Porque yo, la verdad, es que no veo los telediarios. No me gusta a mí meterme en la cantina para ver el telediario. Yo, además, digo que lo quiten. Porque no me gusta. A ver. He estado en Perry Depot testado. Vamos a ir a esta de aquí. A ver qué tal está esta estación espacial. Bueno. Ahí estamos. Bueno, esta pared tiene buena pinta. Es un cubo de esos con chocho vertical. Pues nada. Como decía, Zachary Haxon es un personaje... Que le gusta no intervenir en la vida. O sea, no quiere... No intervenir en la vida de las personas. O sea, no... Le gusta que sean libres. Lo que sí le gusta es que no... Introduce gente para tener el Armada Estelar. Seguro. Hace un montón de cosas para que la gente entre en el Armada Estelar. Y entonces... Tener mucha gente en el ejército. Para cuando si surge algún problema, pues ya está. Es lo que hay. Felicia Winters es un poquito contraria. Sí que quiere intervenir para decir lo que está bien y lo que no está mal. Y así poner unas reglas a todo el mundo. La federación es un poquito... Es bastante libre. Es una democracia. En teoría. Ahora iré con eso. Es bastante libre. Porque... Hay libertad de culto. Hay libertad de... Puedes vivir como te dé la gana. Pero sí hay algunas ciertas cosas... Que no les gusta. ¿De acuerdo? Por ejemplo... No les gustan las drogas. Las tienen prohibidas. Las drogas son malas. El alcohol y eso en algunos sistemas está prohibido y en otros no. Pero las drogas duras están prohibidas. Sobre todo el cebollazo. Que creó una guerra. La droga del cebollazo la conoceréis, ¿verdad? Pues sí. Es lo que tiene. Que creó muchas cosas. Entonces eso lo quitaron. No quieren que haya eso. Y entonces está prohibido. Prohibidísimo. Tampoco son favorables a la clonación. No les gusta la clonación. La verdad que soy yo tampoco. Eso de gente igual por ahí es un poquito desconcertante. Hombre, si clonas, tías que estén buenas... Pues bueno, bueno. Vale. Vamos a desactivar aquí ya la velocidad de crucero. Y como decía lo de la democracia. Es una democracia representativa. Pero que en realidad poco tiene de representativa. Porque las facciones y los grupos comerciales son los que dominan y los que hacen las leyes. Así que bueno. Así está mi vida en la federación. Tengo ganas de ver la tierra y el sol y el sistema solar. Porque es el planeta y el sistema de mis ancestros. Y me gustaría verlo. Pero si tengo que alinearme con una federación... Con la federación ya me lo pensaré. Porque no sé yo si eso me merecerá la pena. Así que nada. Vamos a hacer unas misiones. Y lo dejaré en directo para que lo veáis en mi cuaderno de bitácora. Para que veáis como me va la vida. Lo que no os voy a enseñar es cuando me voy a la cantina y cuando me emborracho. Porque de momento no me interesa que me veáis en esas circunstancias. Eso ya para gente que le gusta exhibir cosas que no. Hay que exhibir. Vamos a pedir aterrizaje. La pista número 6. Estas son difíciles de encontrar. Vamos a ver si me muevo las antenas verdes. Deciros que he instalado un irruptor. No sé cómo se dice. Yo se lo dije al mecánico. Ponme esto que yo es lo que quiero. Porque cuando tengo que ir a cazar piratillas. De esas misiones que me dan aquí mis amigos de la federación. Para cazar gente malhechora. Ellos son unos cobardes. Y no se enfrentan uno versus uno. Y yo con mi nave chustarrilla. Te quiero mucho cobra pero eres chustarrilla. Pues en cuanto son dos o tres. Pues me dan bien. Paliza gorda. Entonces. Lo que hago es. Me he comprado un irruptor o un inductor. No sé cómo se dice. De MDD. Que eso quiere decir que cuando vamos a velocidad de crucero. Les puedo sacar de la velocidad de crucero. De uno en uno. Y entonces ya sí que la cosa está más igualada. A veces me petan. Pero. A veces sale bien. Y entonces ya puedo hacer misiones de cazar recompensas. También. Como preveía que esto iba a ser un viaje lejano. ¿Ahí se ven las antenas? No se ven las antenas por ningún lado. Se me va a acabar el tiempo de aterrizar. Perdonad si paro un poco de hablar. Pero es que estoy perdiendo aquí la visión. A ver si veo las antenas por algún lado. Aquí no. Aquí tampoco. La madre que lo parió. Bueno. Pues lo que decía. Como veía que no va a ser un viaje largo hacia el sistema solar. Me he puesto un recolector. De fuel a través de la energía de las estrellas. Entonces cuando me acerco a una estrella. Es aquí. Tampoco. Vamos a ver que ahí parece que están entrando gente. Cuando me acerco a una estrella. Pues me da un poquito de combustible. Si me queda mucho tiempo. Pues puede incluso que lo rellene. Me están detectando ya. Que no llevo drogas. Ni el cebollazo. Ni ninguna. Así que nada. Voy a ver si encuentro. A ver. ¿Por dónde están entrando? Creo que están entrando por ahí abajo. No sé. Supuestamente el holograma este que sale a la izquierda. Me dice por dónde se entra. Mira. Este va a entrar. Este va a entrar. ¿No? Sí. A que me la pego. A que me la pego. Ahí están las antenas. Uf. Me ha costado, ¿eh? Ahora sí me da tiempo antes de que se me acabe el tiempo para aterrizar. Vamos a poner menos potencia en los motores. También he pensado comprarme una maquinita que hace que la nave aterrice sola. Pero es que creo que le quita la gracia a mi poca gracia que tiene esta vida de piloto espacial. Así que de momento no me la voy a comprar. Si veo que me colisiono mucho, pues entonces ya lo veremos. Pista de aterrizaje 6. ¿Dónde estás? Aquí. Mira, me la han puesto cerca. Vamos a reducir el tren de aterrizaje. Bueno, otro de mis objetivos, como me parece que las naves son muy caras, voy a quedarme con mi cobra. Y lo que voy a hacer es aumentarle todo lo que pueda a nivel A. Lo único que en las últimas fases que he estado, pues no tenían gran cosa. Entonces estoy ahorrando, llevo 500.000 créditos. No vengáis a robarme porque no sabéis dónde estoy. Así que 500.000 créditos a ver si me los puedo gastar. Creo que lo primero que necesito es un buen núcleo de energía. Porque en cuanto ponga cosas más potentes que los cañones que tengo, pues se me va a ir al pedo. Se me va a ir. Entonces, bueno. Pues lo he dicho. Necesito ahorrar mucho dinero. Porque ya las cosas de tipo A, los elementos de la nave de tipo A, cuestan ya un millón. Cuestan más que la nave. Así que, bueno. La entrada por el chocho es difícil. Luego ya esto ya lo tengo más o menos dominado. Así que... Os voy a enseñar ahora más o menos cómo llevo la nave. Mi cobra MK3. Supongo que la MK4 es mejor, pero no me la he encontrado y no tengo dinero. Así que, bueno. Vamos a ver. Equipamiento. Deciros que también me he vuelto un poco ratilla y cuando veo que vuelvo a alguna misión, me paso por la baliza de navegación que suele estar cerca de la estrella del sistema en el que estoy. Y allí espero a que venga algún piratilla de estos que hacen trapicheos y mi escáner lo detecta que está buscado y les pego un poquito. Para gastarme unos cuantos créditos y luego así tengo para comprarme, yo que sé, unas cervecillas, unas bravas o algo. Aunque se echan en falta unas buenas bravas, eh. Ponen muy comida espacial muy asquerosa de estas de pastillas. Esas tapas no tienen gracia ninguna. Así que, bueno. Os voy a enseñar mis anclajes principales. Tengo, como veis, dos multicañones. De momento me apaño con ellos. Sé que lo ideal serían aceleradores de plasma, pero como estáis viendo valen el C, que no se la, valen ya 800.000 créditos. Y mira toda la energía que necesitas. Así que de momento me conformo con mis cañones, mis multicañones. Tengo abajo, por eso sí, he puesto una batería de misiles guiados, que solo tengo 12 misiles. Pero bueno, para tirar un poquito abajo las naves chustarras les tiro los escudos y los tiro rápido, ¿de acuerdo? Y ahí tengo el láser de minería, como estáis viendo. Ahora mismo no lo utilizo, pero si acaso en un futuro tengo alguna misión que sea facililla, pues a lo mejor lo utilizo, ¿de acuerdo? En anclaje de apoyo me he puesto dos potenciadores de escudo. Vamos allá. Potenciadores de escudo. Que aquí no hay. Pero vamos, si vemos... Aquí. Son de tipo C, ¿vale? Y gastan ya un montón de energía. Esto es una de las cosas que más gasta energía, pero se viene bien, viene bien. Los tipo A, si los pongo, además de que son muy caros, la energía no llegaría, mi batería no llegaría para alimentarlos. Así que de momento los vamos a dejar así. Y yo creo que está bien. En internos principales me he comprado un armazón. El 1B, que no está nada mal. Como veis está el 1A militar y el 1A reflectante. Que cada uno sirve para una cosa. El militar potencia el casco un 250%. Y el reflectante, mira, hay uno que es reactivo. Que este parece... Este protege contra resistencia térmica. Y este protege contra cinética y explosiva. Así que no sé. Un día... En el día de mañana, pues ya me lo compraré. Con el 1B de momento no va mal la cosa. Un 152% de potenciador del casco. Esto estará mucho mejor. Pero es que ya veis que mis créditos son 596.000. Y el coste del seguro de la nave. Si me derriban son 63.000. Hay que andar con cuidado con eso, chicos. El núcleo de energía. Que es lo que digo, lo más importante. Tengo el 4C. Que ya he comprado porque tenía el 4E. Y aquí, en estas estaciones, estoy viendo que no hay de nivel 4. O sea, de tamaño 4. Así que no voy a comprar de momento nada. El 3B es peor que el mío. Tiene 11... Máximo de 11 MW dobles. Que no sé lo que sé porque no fui al... Al módulo de... Del colegio de electricidad. No, no lo fui. Así que bueno. Yo me fío de lo que me dicen. Los impulsores son los que vienen de serie. Todavía no los he cambiado. 4E. Y como veis, aquí solo hay de clase 3 como máximo. Así que tampoco lo voy a poder cambiar. Son todos de clase 3. El soporte vital. Tampoco lo he cambiado. Podría cambiarlo, pero me parece mucho dinero. Y de momento no me ha pasado ninguna vez en que me hayan dejado... Que pierda el oxígeno, ¿de acuerdo? Que me hayan hecho una grieta en el casco. El distribuidor de energía, como veis, tengo el mejor. 3A. Aquí solo puedo poner clase 3. No puedo poner clase 4. Y la verdad que... Muy bueno el clase 3E. 3A está muy bien. Los sensores tengo... Caca de la vaca. 3E. Puedo poner el 3B. Esto nunca me lo he planteado, pero 63.000. Tampoco es mucho dinero, así que lo vamos a comprar. Y son sensores que, como veis, proporcionan a la nave la capacidad básica de detectar objetivos, identificarlos y rastrarlos. Si los puedo rastrar más lejos, de más distancia, me será más sencillo. El tanque de combustible, como veis, tengo el 4C. Y aquí no tienen ninguno. Espero a ver si encuentro alguno que tenga más capacidad y así puedo llevar más combustible. Hacer unos saltos más largos. Bueno, unos saltos más largos no, unos viajes más largos. Me estoy enrollando mucho, pero bueno. Es que es para que veáis mi nave bonita. Bodega de carga. Tengo la 4E. Me encantaría tener la 4D o la 4C. No sé si existen, porque todavía no las he visto. Que tengan capacidad 32 o una cosa así. Así solo tengo que ocupar un slot. Pero bueno, es lo que hay. La refinería tengo la 4E. Tampoco la voy a modificar, porque no creo que me dedique a la minería. Tengo un generador de escudos 4D. Vamos a ver si aquí tienen. Generador de escudos. De clase 4 no tienen. O sea, de tamaño 4 no tienen. Así que no lo voy a cambiar. Voy a seguir yo con mi tamaño, porque a mayor tamaño, mayor potencia. Interdictor de MDD. Esto está muy bien. Cuando tienes que ir a por alguien y que no estén sus amigos malosos que vayan todos a por ti. Con esto consigo sacarlo de su velocidad de crucero. Y machacarlo. Tengo el E. Hay algunos mejores, pero de momento me funciona. ¿De acuerdo? Y como no voy muy bollante de dinero, pues es lo que hago. Tengo el colector de combustible 2B. No lo voy a enseñar. Esto es lo que os he dicho de que os ponéis la estrella. Y absorbéis la energía para transformarla en combustible. El siguiente sería el 2A. Pero este me va bastante bien. Y la diferencia de precio creo que es bastante alta. Y el escáner de exploración sí que me interesaría. Pero aquí no venden más que este que tengo yo, que es el básico. Los otros creo que cuestan acerca de un millón y pico. Pero es muy interesante. Porque los puedes escanear cuerpos a distancias muy altas. Equipo de aproximación planetaria. Supongo que aquí no tienen más. Claro, instalado. Ya está. Y ya está. Esto es lo que hay. Y como veis, tengo el emblema de distribuidor en comercio. Que me siento ya orgulloso de haber llegado. Porque son unas cuantas misiones. Como veis, hay mi cabina. De momento voy yo solo en el asiento que se ve a la derecha ahora mismo. En el asiento a la izquierda, si miráis dentro de la cabina. Me gustaría llevar a alguien. Me siento muy solo en el espacio. Pero bueno. Vamos a hacer una misión. No me voy a enrollar. Porque luego sé que tenéis muchas cosas que hacer. Que perdéis el avión interestral entre planetas. Y luego os quejáis de que ha sido por mi culpa. Y tenéis que hacer muchas cosas en los que estéis en planetas y en los que estéis. Así que vamos a ir. No sé si tendría algo que vender en el Universal Cardo Graphics. No. Estuve en el sistema la CAI. Pero no. Vamos a ver si tengo aquí alguna misión interesante. Esto tarda mucho. Bueno. Vamos a ver el ordenador de abajo. De agordo. Localiza y trae 3 medicinas agrícolas. Esto no lo recomiendo. Porque tenéis que ir a buscar un sistema en el que tengan este tipo de componente. Y luego, aunque penséis que hay. Vais y no hay. Te puedes tirar mucho tiempo. Así que si hay alguno de... Este tampoco. Porque tienes que ir a buscar las cosas. Meterlas en la bodega y luego llevarlas a otro sitio. No me interesa. No me interesa. Vamos a ver este. Suministra 6 unidades de potenciador de rendimiento. Ya digo que eso hay que ir a buscarlo. Y tampoco me interesa. Aquí hay cosas que no podemos hacer todavía. Porque no tenemos una reputación mínima. Mira. Derriba naves de People Exilon Indie Progressive Party. Son 46.000. Es una mierda. Así que no lo vamos a hacer de momento. Vamos a ver si hay alguna misión más. No hay más misiones. Pues nada. Recogeré alguna de... Vamos a ver. Localiza y trae. Localiza y trae. Recursos de extracción. Operación de recursos de otros comerciantes. Vamos a ver si podemos hacer esta. El rango de la misión. Topógrafo de C de tu rango actual. Casi perdido. Bueno. Me da igual. Necesitamos que encuentres datos comerciales desaparecidos. Estas mercancías son únicas para esta misión. Y si se pierden no se pueden reemplazar. Busca señales identificar. En el sistema ROS 154 para encontrarlos. Vale. O sea que tengo que ir a ROS 154. Y luego tengo que llevarlos a Seine Relay. O sea donde estamos ahora mismo. Vale. Vamos a buscar el mapa de la galaxia. Vamos a aceptar esta misión. ¿De acuerdo? No creo. Venga. Vamos a darle a aceptar. A ver. Transacciones. Mapa de la galaxia. A ver si los encontramos rápido. Esto suele ser un dolor. Así que bueno. Espero que no se os haga muy pesado. Me esperaréis. ¿No? Vamos a trazar la ruta. Esperemos que no sean muchos saltos. Ah. Un salto llegamos. Vale. Pedimos que nos dejen salir. Debe ser que como ya soy cordial con la federación. Ya me aparecen. Todos los que sean afines a la federación me aparecen en verde. Como estáis viendo la estación esa de en verde. Aunque bueno. También tengo. Con una de las corporaciones de aquí. Ya tengo también cordialidad. Como lo llaman ellos. Vamos a ver si no me la pego. Que suele ser habitual en mis salidas. Reduce. Reduce. Es porque quiero ir deprisa. Si fuese más despacio. Uy, uy. Ahí se dice. ¿Qué hace? Locura. Locura. Vale. Vamos a darle un poquito de caña al motor. Hace frío aquí en la cabina de la nave. Vale. Vamos allá. Se va el bloqueo de masa. Le doy un poquito al turbo. Para que acelere un poquito el... Nunca pasa, pero bueno. Por si acaso. Es lo que hay. Ya estamos en el agujero gusano. Todos aquellos que no hayan pilotado una nave. Esto no lo han visto nunca. Porque como van en los... En las naves de transporte. Pues irán ahí a lo suyo. Y con sus cascos. Y escuchando otras cosas. Y no se dan cuenta de esto. Así que bueno. Vamos a ver si encontramos una baliza de navegación. Baliza de navegación. Vale. Vamos a reducir un poquito la velocidad. Ahí está la baliza. ¿Veis? Cuando me acerco mucho a la estrella. Pues estoy recuperando un poquito de combustible. Poco o bastante. Casi lo recupero. Estoy desacelerando. Porque me dicen que voy muy deprisa. Esperemos que no acercarme al sol. Vale. Baliza de navegación. Vale. Pues. Según mi ordenador de abordo. Me queda poco para llegar a la baliza. Y para salir de la velocidad de crucero. Nueva señal detectada. Esperemos que no tengamos enfrentamientos hostiles. Vale. Estamos a. 50 mm. Bueno. 0,50. Vale. Ya estamos aquí. Vamos a contactos. Y vamos a ir a la baliza de navegación. Reducimos. Para no acercarnos y pegarnos la gran torcha. Vale. Misión actualizada. ¿Veis? Cuando vamos a la baliza. Normalmente. Me suelen dar datos. Más relevantes. Segan. Tengo que ir. Cuerpo objetivo. Dusbol. Destino en Dusbol. En. No sé. Destino. Dusbol. Aquí. Fijar destino. Vamos a dar caña a esto. Y vamos a ir para allá. Esperemos que sea. Que salga fácil. Esta misión. Frameshift drive charging. 4. 3. 2. 1. Engage. Hasta que nos ganemos un poquito de velocidad. La verdad es que tardamos en llegar. Pero bueno. Esto va subiendo. Poco a poco voy a ponerlo. El piloto automático. En la. Como veis en mi ordenador de abordo. En la flechita azul. Cuando está en azul ya. Él se encarga de reducir la velocidad cuando necesita. Y aumentarla cuando lo necesita. Vale. Estamos a 34 segundos luz. Pero vamos un poquito despacio. Vamos a ver si subimos un poquito la velocidad. A ver que no nos pasemos. Señal no identificada. Pero yo creo que esa no es. La marcaría en azul. Creo. Vale. Estamos llegando. Vale. Ahí estamos. Parece que vamos a tener suerte. Fijar destino. Esperemos que no tengamos aquí mucho problema. No haya piratas galácticos aquí. Estábamos relativamente cerca. Somos un minúsculo punto en la inmensidad del universo. Siempre me he dado cuenta de eso. Vale. Ya estamos muy cerca. Salimos de la velocidad de crucero. Y vamos a ver si detectamos algún cuerpo. Datos comerciales. Esto es lo que necesitamos. Vale. Vale. Supongo que habrá que recogerlos porque no está escaneando. Abrimos la bodega de carga. Y nos acercamos muy tranquilamente. He sufrido muchas colisiones. Por eso os lo digo. No vayáis deprisa. Como veis en mi radar de la izquierda. Eso se llama radar de aproximación. O yo lo llamo así. No sé si se llama así. Y cuando hay que mantenerlo, el puntito justo en el centro. Veis que está bajando. Estamos a 400 metros. Ya suena un pip, 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 pip. Eso es que se está alejando. Impacto. Vamos a ver si lo cazamos. No haya ningún problema. Ahí estamos. Cerramos. Y tenemos que volver a Seneider Replay. Bueno. Vamos al mapa de la galaxia. Para fijar el rumbo en nuestro ordenador. Sistema. Y tenemos que ir aquí. Seleccionamos punto. Salimos. Y vamos hacia allá, chavales. Hemos conseguido... Vamos a ver si llegamos a salvo. Que todavía no hemos terminado. Unos buenos créditos que me ayudarán para mejorar la nave. Y para tomarme unas cerbes. Sí, sí. En Exilon Indie hay muy buenas bandas de jazz. Mientras te estás tomando una cerbe, estás ahí relajado. Mola, mola. 4, 3, 2, 1, Engage. Vale, y ahora... Vamos a dirigirnos... No me la ha marcado. ¿Cómo puede ser eso? Este ordenador de a bordo hace lo que da la gana, eh. Me hace pulsar botones más de la cuenta. Vamos para allá. Piloto automático. Estamos bastante lejos. A 240 segundos luz. Pero ahora voy a empezar a bajar esto de forma rápida. Bueno, pues como ya he dicho, mi objetivo será conseguir el rango suficiente para ver la tierra. Y si veo que me implica muchas alianzas y muchos compromisos con la federación, a lo mejor lo desestimo. Tengo ganas de ver el planeta de mis ancestros, pero no sé si merece la pena comprometerse con una federación. Una federación corrupta, que no lo he dicho. Porque los tediarios no marcan lo que hay detrás. Unos presidentes corruptos que dejan meterse el dinero en la saca. Luego caparé este vídeo para que no lo pueda ver el presidente Zachary Hudson. Porque si no, a ver si me va a meter un problema. Y bueno. Veremos a ver qué hacemos. Ya nos vamos aproximando. Esperemos que no me cueste tanto encontrar la abertura. No voy a llamarlo otra vez. Así que, bueno. Cuando lleguemos, me despediré por esta semana. Y en la semana siguiente iré diciéndoos qué me ha pasado. Y cuáles han sido mis avances. O mis retrocesos. ¿Quién sabe? A lo mejor se me va la cabeza gastándome el dinero en la taberna. Y tengo que volver a empezar de ciego. Así que bueno. Vamos a ver. Si encontramos. La caperusa. Eso no parece una caperusa. Suelen ser. No, son las que son cuadradas. Entonces tienen. Unas que son triangulares. Como estáis viendo. Y otras que son cuadradas. Es un poliedro muy raro. Vale. En cuanto encuentre el orificio. Para no. Vale. Ahí estoy viendo la entrada. Contactos. Solicitar aterrizaje. Vamos a reducir un poquito la velocidad. Esto como está dando vueltas. Al final me pierdo. Ahí está aquí ya la. Vale. Aquí vemos el traje de publicidad. No mete la publicidad. Está en la sopa. Esta estación está patrocinada por... Anda, que sí. No tendréis... No sacaréis dinero con los permisos de aduana. Y con todo lo que... Con lo que nos cobráis. Saca cuartos. Y encima tenéis publicidad. Bueno. Ya me estoy chocando. Pista de aterrizaje 14. Está allí. Vale. Miramos. Le damos... Al tren de aterrizaje. Por allá ir un poquito más lentos. Al tren de aterrizaje. 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 Bueno, pues ya estamos aquí, vamos a ver si nos dan el dinero O dejarles testigos Porque yo he hecho mi trabajo, lo habéis visto Pared de misiones Y ya tenemos 600.000 créditos, no está mal Ya hemos subido un poquito la reputación con estos de Epsilon Indie Jet Elliot Y bueno, os voy a despedir por aquí, que me está esperando Jimmy en la taberna Que me ha dicho por radio que ahora nos veíamos y echábamos una manita de cartas y unas cervecillas Y escuchábamos un poquito de ellas Nada más, nos veremos la semana que viene Ya sabéis, siempre digo lo mismo Y yo lo aplico, sed buenos y tened cuidado ahí fuera Gracias por ver el video